Muy buenas, buenos días. Bueno, vamos a comenzar esta jornada. Primero daros la bienvenida. Un momento, vamos a quitar aquí el sonido. Vamos a comenzar esta jornada. Primero daros los buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Agradeceros la asistencia, aunque sé que estamos enmarcados dentro de la asignatura. Yo creo que es un tema complementario que nos va a venir muy bien. Simplemente comentaros que esto es una jornada, unos seminarios que se organizan dentro del marco de seminario permanente, que se llama Sociedad Digital, organizado por la Cátedra Indra, que tenemos la sede de la Universidad de Sevilla, tenemos la sede aquí en la escuela. El objetivo es organizar diferentes jornadas que complementen tanto a los alumnos como investigadores, personal, docentes, en actividades, en marcos, en tendencias, en el sector de la informática. Habíamos organizado esta primera jornada dentro de este curso orientada al tema cloud, al tema de la nube. Entonces, habíamos considerado que es mejor que las asignaturas de redes, de computadores y asignaturas en general de redes para que fuera el aforo apropiado. Por eso habíamos pensado hacer coincidir con alguna de las clases de uno de vuestros cursos. A lo largo de la carrera, pues no tenemos la ocasión de ver nada en concreto de cloud, de nube, por lo tanto, pues venía bien que nos den una ilustración. Incluso también a los propios profesores de cara a cursos más avanzados o de cara al máster. Entonces, pues tuvimos a bien invitar a Jorge Vilche. Bueno, para mí es una satisfacción tenerlo por aquí, como experto en temas cloud, pero sobre todo por el especial cariño que le tenemos por ser un antiguo alumno de esta escuela. Le agradezco muchísimo su participación, su generosidad de venir aquí. Se ha trasladado desde Madrid expresamente aquí, de forma altruista, a hablarnos de este tema. Es un alumno que yo creo que nos viene muy bien en tomar esa referencia, ese ejemplo, porque es un alumno que hace pocos años estaba ahí en esas bancas como ustedes, ¿vale? De tecnología de la información también, de esta titulación. Por tanto, que es mejor ejemplo de vernos representados por una persona así. Entonces, darte la bienvenida, Jorge. Muchísimas gracias. Seguro que nos va a ilustrar con una presentación magnífica, extraordinaria. Jorge, actualmente, pues, cloud architect en la empresa Software One, porque tengáis una referencia. Este es el partner número uno de toda la nube Azure a nivel mundial, ¿no? No solo en España, sino en el mundial. Y en España también es referencia en la nube de Google, ¿vale? Por tanto, es una visión muy genérica, no sesgada de lo que es el concepto de nube, ¿vale? Entonces, dejo la palabra a Jorge. El formato, como sabéis, será aproximadamente en torno a 45 o 50 minutos de exposición. Y si nos gustaría abrir después al final una rueda de preguntas, un debate, me gustaría que hicierais alguna pregunta, participación, comentario, y que de una forma distendida, pues, abramos ese debate y comentemos las inquietudes que tengáis, ¿vale? Paso la palabra a Jorge, reitero mi agradecimiento y tienes la palabra, Jorge, cuando quieras. Vale, pues, bueno, reiterar, bueno, darle las gracias a Alejandro por esta invitación. La verdad es que para mí es un orgullo volver aquí a la universidad y sobre todo de esta forma, ¿no? De poder expresar mis conocimientos y comentar mis conocimientos con gente que está estudiando la misma titulación que yo, que hace poco tiempo estaba ahí y, bueno, vengo a comentaros un poco el tema de la nube. Yo estoy especializado en Google Cloud. Trabajamos todos los días con las tres nubes dentro de eso a War One, aunque nuestro departamento se especializa, como he comentado antes, en la parte de Google. Hoy vengo también a hablaros sobre una parte específica de Google. Google es enorme, abarca todo tipo de servicios, pero en mi departamento, en el que yo me encuentro exactamente, trabajamos la parte de infraestructura y hoy vengo a expresaros, a hablaros sobre un caso de uso, sobre una landing zone, que es como la parte básica que hay que construir en cualquier organización cuando comienza una organización en la nube. Lo primero que tiene que construir es como una pequeña estructura básica que le sirva de soporte, de comunicaciones, de seguridad, de temas de permisos, para el resto de la infraestructura que se construye adentro. Entonces, eso es lo que vengo hoy a hablaros. Bueno, como comentamos, vamos a hacer una primera introducción sobre qué es el cloud computing y sobre las diferentes nubes que existen hoy en día en el mercado, no todas, pero las más importantes. Después os hablaré un poco de mi visión y de mi trabajo, de lo que estoy desarrollando actualmente como cloud architect. Después haré una pequeña mención sobre los servicios que podemos encontrar en Google Cloud Platform, que es la nube pública de Google. A continuación hablaremos sobre IA, que no sé si alguno sonará, pero es la parte de infraestructura como código, porque la infraestructura está muy bien, pero al final todos esos procesos hay que automatizarlos y en ese apartado hablaré un poco sobre ello y por último explicaré este caso de uso, como comentaba antes, de la landing zone. Bueno, lo primero que quería era lanzaros como una pregunta al aire. ¿Os suenan estos logos? Si podéis levantar la mano, ¿a quién le suene? Los conocéis todos, ¿no? Los tres. Vale. Bueno, son las nubes públicas más importantes, Google Cloud, Azure y AWS. ¿Alguno ha entrado en la consola de alguna de ellas? Vale. Perfecto. Bueno, pues después entraremos en la consola de Google y os las enseñaré un poquito por dentro. Vale. Una primera visión sobre los tipos de cloud que existen. Existen cuatro tipos, ¿vale? Las públicas, que son las que mencionaba anteriormente, Google Cloud, AWS y Azure. Después están las privadas, ¿vale? Que son nubes que se instalan en el cliente y solamente tiene uso ese cliente sobre esa nube. Después las más utilizadas ahora mismo por la mayoría de las empresas, que son las híbridas, que tienen una parte on-premise y la parte en la nube pública. Y por último, multi-cloud, que simplemente es hacer uso de dos o más nubes públicas o privadas conectadas entre sí. También hablar sobre los tipos de servicios que existen. Existen tres tipos de servicios, SaaS, PaaS, IaaS. Esto a lo mejor ya no suena tanto, pero bueno, explicarlo un poco para que lo entendáis. La parte SaaS, por ejemplo, Gmail, son servicios administrados por la propia nube. Nosotros simplemente tenemos que conectarnos y hacer uso de ellos. Después los servicios PaaS, que son los Kubernetes, donde nosotros tenemos que encargarnos tanto de poder acceder a ellos sobre lo que se está desplegando dentro, ¿vale? Y por último, la parte IaaS, que también nos tenemos que encargar de toda la parte de sistema operativo y de comunicaciones. Bueno, ahora voy a explicar un poco mi… Esa era simplemente una pequeña introducción sobre Cloud Computing, para quien no le suene. Ahora voy a hablar un poquito sobre la parte de qué hacemos realmente, ¿no? Nosotros dentro de la empresa, qué hacemos los Cloud Architect. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que trabajamos con, generalmente, o casi siempre, trabajamos con nubes públicas, porque casi todas las empresas, aunque tengan la parte on-premise, nubes privadas no existen tantas en el mercado, casi todas las empresas migran sus cargas de trabajo a nubes públicas. El mercado ahora mismo mandan esas tres, esas tres son las que tienen copado gran parte del mercado. Entonces, no somos especialistas en las tres a la vez, sino que normalmente nos especializamos en una, trabajamos sobre una, aunque es verdad que hay gente que después se adapta y puede cambiar de una nube pública a otra, pero nos especializamos realmente en solamente una de ellas, ¿vale? Y después, los conocimientos necesarios que harían falta, por ejemplo, vosotros, ¿qué haría falta para poder convertiros en un Cloud Architect? ¿Qué necesitáis conocer? Bueno, pues un control de versiones como Git, después explicaré Terraform, qué es lo que es, que simplemente es infraestructura como código, saber un poco de administración de sistemas, básicamente Linux y Windows, temas de virtualización, no sé si esa parte ya la habéis trabajado un poco, pero bueno, temas de VMware y demás, después contenerización, básicamente lo que mandan al mercado es Docker y el orquestado que es Kubernetes, tenéis buenos conocimientos de redes, que aquí es donde entra también esta asignatura, o sea, tener una base fuerte de redes es muy importante para después poder desplegar todas esas infraestructuras y, por último, una parte de seguridad. Generalmente, dentro de los departamentos no somos especialistas en todo, sino que nos especializamos en una parte. La parte de infraestructura, pues evidentemente se especializa más en redes y el departamento de seguridad, pues será más específico de la parte de seguridad. Pero bueno, siempre tienes que tener conocimiento de un poco de todas las áreas. Y después, bueno, mencionaros que existen dos plataformas para la parte de Google. Azure también tiene su plataforma. Si tenéis preguntas, después dudas o lo que sea, lo podemos ver, qué plataformas existen. Mencionaros que todas las nubes públicas, para que podáis hacer uso de ellas, al principio os dejan X dinero para poder utilizar dentro de la propia plataforma. Entonces podéis hacer vuestros propios despliegues en la plataforma. Y la parte de Google, existen esas dos páginas web, QuizLab y Coursera, donde hay un montón de cursos que cualquiera puede acceder y hacerlo. Con una cuenta de Gmail podéis acceder a ellos. Así que es verdad que para hacer los laboratorios os piden que paguéis, pero como os he dicho que podéis montaros vuestra propia consola de Google y podéis utilizarla, pues una solución sería simplemente coger los laboratorios e intentar replicarlo vosotros en vuestra consola. Siempre tened cuidado de no pasaros en el coste de las máquinas y demás. Pero bueno, es verdad que es una muy buena solución para que podáis inicializaros en este mundo. Hay cursos desde la parte fundamental hasta yo actualmente estoy haciendo cursos todavía en esta plataforma, que abarca todos los ámbitos. Y también todo tipo de servicios, no solamente la parte de redes, sino que podéis ver la parte de Machine Learning. Pues hay cursos específicos de Machine Learning en estas herramientas para desplegar en Google. Bueno, algunas de las funciones que nosotros realizamos en la empresa, pues bueno, lo más importante al final es el diseño y el despliegue de infraestructuras en la nube. ¿Vale? Nosotros, todo lo que es la parte de infraestructura, el Cloud Architect, se dedique a eso, ¿no? A desplegar toda la infraestructura que hace falta para soportar bases de datos, cargas de trabajo, sistemas de Machine Learning, de Workflow, lo que sea. Pues todo eso necesita comunicaciones, necesita permiso, seguridad. Pues eso es lo que nosotros nos encargamos, a darle ese soporte para que después el equipo de DevOps o el equipo de desarrollo sea capaz de migrar esas cargas de trabajo a la nube. Importante, entender los requisitos de la empresa, ¿vale? No todas las empresas tienen los mismos requisitos. Hay gente que para ellos la seguridad es mucho más importante. Otros quieren, o temas de costes, quiero ahorrarme costes, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, si es un banco. Si para ellos la LOPD es súper importante, pues se tiene que analizar eso y darle una infraestructura acorde a las necesidades de esa empresa. Una máxima siempre es garantizar que toda la actividad que se produzca dentro de la nube se haga de una forma segura. Es decir, que la seguridad siempre tiene que ser una máxima dentro de la nube, ¿vale? Sí que es verdad que la mayoría de las nubes, de forma propia, cuentan con sus propios sistemas de seguridad que los podéis utilizar perfectamente. Y después cuentan con herramientas adicionales para aumentar esa seguridad en caso de que la empresa lo requiera. Y en última opción, siempre la empresa o nosotros, podemos añadir esa capa de seguridad que después veremos que añadimos en nuestra infraestructura, añadimos esa capa de seguridad y la añadimos nosotros, independientemente de la nube. Como todo proyecto, es súper importante planificar con anterioridad los propios evolutivos que va a tener esa infraestructura. No es lo mismo que al principio nos digan, bueno, esto está preparado para soportar 100 máquinas, 100 instancias, que pueden tener, pues no sé, cada instancia puede tener sus cuatro núcleos y a lo mejor sus 8 gigas de RAM. Pues dice, esta infraestructura mismo está soportada para 100 instancias, pero no crece, no es capaz de evolucionar. Entonces, sí que es verdad que la nube se presta mucho a esa evolución y de forma innata crece con las cargas que le añadamos a nuestra plataforma, pero sí que es verdad que podemos encontrarnos ciertos límites. Entonces, tenemos que asegurarnos cuando hagamos ese diseño que en nuestra infraestructura se va a poder adaptar al crecimiento que tenga la empresa, porque la empresa, evidentemente, todas las empresas lo que quieren es crecer, crecer y crecer, y nosotros también lo que queremos es que cada vez más parte de su infraestructura o el propio crecimiento de su infraestructura sea capaz de llevarlo a la nube, ¿no? Entonces, hay que tener eso bastante en cuenta. Y, por último, la parte de migración, que a día de hoy todavía la mayoría de… bueno, la mayoría no, pero hay muchas empresas que todavía tienen sus cargas de trabajo. Cargas de trabajo me refiero a ejecuciones de máquinas. Por ejemplo, tengo 10 máquinas, por ejemplo, que están corriendo X servicios que prestan a la empresa. Pues esas máquinas, que ahora mismo pueden estar virtualizadas, no tiene por qué ser 10 máquinas físicas, pueden ser 10 máquinas virtualizadas. Esa carga de trabajo yo me la quiero llevar a la nube, ¿no? Entonces, ahí está ese proceso de migración. Hay diferentes procesos de migración y tenemos que ver que esas cargas de trabajo o esos trabajos que se realizan en on-premise, en la parte del cliente, puedan ser llevados también a la nube y en la nube se ejecuten de la misma forma o que funcionen perfectamente, igual que funcionaba en on-premise, ¿no? Que a veces el paso no es inmediato, ¿no? Es como coger una imagen, por ejemplo, que estaréis acostumbrados a trabajar con ellos, coger esa imagen y llevarla. No es tan sencillo. Hay veces que existen ciertos problemas de versiones, que no estén soportadas o lo que sea. Entonces, hay que ver ese paso de migración, cómo se hace, ¿no? Y es una de las partes importantes que los cloud architects tenemos que desarrollar. Bueno, ahora voy a explicar un poquito sobre GSP, que es la nube pública de Google. Bueno, GSP realmente es la plataforma. La nube sería Google Cloud, pero bueno, se le conoce normalmente por GSP. Vale, esa foto pertenece a un centro de datos, ¿vale? A un CPD de Google. No se sabe dónde está, no sé a qué región pertenece, no se sabe. Son sitios que están blindados, por así decirlo. No se sacan fotos en Google Maps, no hay fotos de ellos, solamente las que Google te quiera mostrar, porque es un tema de máxima seguridad. Es decir, esos CPD cuentan con varias capas de seguridad, todas ellas con datos biométricos, con personas encargadas de la seguridad y hay siete anillos de seguridad en cada uno de los CPD. Generalmente los CPD, mira, si os fijáis aquí, lo veis, esta es una parte, esta es otra y otra es otra. Dentro de cada CPD existen diferentes zonas. Cada zona, por así decirlo, son máquinas y máquinas corriendo allí, ¿no? Y toda la parte de comunicaciones. Entonces, bueno, es de las cosas más importantes dentro de las nubes públicas y, bueno, simplemente mostraros una imagen de uno de ellos, ¿no? La verdad es que no sé ni de dónde es el CPD, pero bueno. Vale, en esta imagen podemos ver Google. Una de las grandes ventajas que tiene es que cuenta con una enorme red desplegada por todo el mundo, ¿no? Si podemos ver, los moraditos son los cables que actualmente se encuentran desplegados y los azulitos más claros son los cables submarinos. Si os fijáis, actualmente existen 29 regiones repartidas por el mundo. Cada región es uno de los edificios que os he enseñado en la imagen de antes, o sea, cada edificio de esos se considera una región. Bueno, en España estas regiones actualmente no están disponibles, pero están proyectadas. Es decir, se van a construir en… bueno, todavía no se sabe, pero a finales de año, a principios del que viene, en teoría en España, en Madrid, está construida la región. Y bueno, evidentemente está en continua evolución, se van creando regiones nuevas y las 87 zonas, que es lo que os comentaba antes, una misma región tiene varios edificios y cada edificio se consideraría una zona. ¿Por qué tantas regiones y por qué tres zonas? Diréis, ¿no? Bueno, la zona es por si existe un problema, imagínate que existe un incendio en una de las zonas. Pues para controlar ese desastre, lo que hacemos generalmente es replicar esas máquinas, o cuando tenemos réplicas de máquinas no las ponemos todas en la misma zona, sino que las ponemos en zonas diferentes. Así nos aseguramos que si un edificio sale ardiendo, al menos el otro no… esperamos que no. Y si salen los tres, también. Lo que hacemos es llevárnoslo a otra región. Entonces, tenemos réplicas por zonas y por regiones. Y así nos aseguramos, imaginaros, un maremoto en Japón, que ahora con el tema de los terremotos estaba un poquito de moda. Imaginaros que nosotros tenemos desplegado ahí nuestra infraestructura en Japón, que haga un maremoto, el edificio fuera. ¿Qué pasaría? Pues bueno, por lo mejor tenemos una región en Australia, que aunque la latencia sea mala, pero nos sirve de soporte. Y en caso de que ese CPD caiga, por lo que sea, nuestra infraestructura no caería en ningún momento, porque automáticamente balancearía hacia la nueva región. Entonces, eso es una versatilidad que nos da Google. Y bueno, que la mayoría de las empresas se aprovechan de ella. Bueno, aquí os muestro un listado de los tipos de servicios que existen en Google Cloud Platform. Están agrupados, o sea, la parte de comunicaciones después dentro tiene un montón de servicios. Pero bueno, aquí es como un resumen. Si os fijáis, abarca casi todas las necesidades que puede tener la informática. Por ejemplo, Google Maps. Pues Google Maps es una serie de servicios que incluye Google Cloud Platform. Entonces, lo que quiero decir es que, aunque vosotros queráis ser especialistas en algo en la nube, es imposible conocer todo esto. Es imposible. O sea, no hay nadie que sea capaz de ser experto en todo. Al final los tenéis que especializar. Decir, bueno, pues a mí me gusta más la parte de infraestructura. Bueno, pues especializas en los servicios y en las áreas de la infraestructura. Yo no, yo me quiero dedicar a la parte de BI, a Business Intelligence, a la parte de Machine Learning, de Inteligencia Artificial. Pues hay gente que se dedica a conocer estos servicios porque al final tu empresa migra sus servicios a la nube y tiene conocimiento. Entonces, lo que quiero decir es que, aunque penséis que la nube no os va a afectar de alguna manera, porque diréis, bueno, pues yo voy a trabajar de desarrollador Java, por ejemplo. Bueno, pero es que a lo mejor la empresa que trabajéis, ese desarrollo Java al final lo está desplegando en una nube pública. Y el desarrollo que vosotros hagáis implica que en la nube pública funcione bien o funcione mal. Entonces, todas las empresas, aunque trabajéis algo que no tenga que ver 100% con la nube, siempre os va a pedir esa información o que tengáis ese conocimiento sobre la nube para que seáis capaces de adaptar vuestros desarrollos, vuestros conocimientos y demás a conceptos que sean útiles en la nube y que sean adaptables a la nube. Entonces, bueno, simplemente hacer un poco de recalc de todas las herramientas que existen. Bueno, ya entramos un poquito más en materia, la parte de infraestructura como código. Esto ya es más propio, más interno, más de nuestro campo, de la parte de Cloud Architect. ¿Conocéis estas dos herramientas? ¿La habéis visto? ¿Alguien? Vale. Supongo que habrás trabajado con algo relacionado. ¿Sí? Vale. ¿Pero has trabajado a nivel profesional con Terraform? No. Vale. Bueno, pongo aquí Ansible, pero realmente, como dice vuestro compañero, casi todo es Terraform. Añado Ansible porque se puede hacer con Ansible, pero no porque se suele hacer con Ansible. Generalmente, cuando hablamos de infraestructura como código, lo que hacemos es, toda la infraestructura que se despliega en Google, en Google no lanzamos un cable y lo conectamos a un router. No. Le decimos, mediante la consola o mediante lo que sea, que ese cable tiene que ir ahí. Y no es un cable realmente, es una metáfora, ¿no? Pero bueno, decimos que esa comunicación tiene que ser de esa manera. Entonces, como trabajamos con entornos nube y se trabaja todo a nivel de API, es muy fácil de automatizar mediante código. Entonces, toda la información que desplegamos en Google siempre se intenta, en Google, en Azure, en AWS, todo lo que se haga en nube pública, se intenta siempre que esté automatizado. Y no solamente que esté automatizado, sino que encima se haga con un código que sea reutilizable. Y son las ventajas que tiene Terraform. Terraform nos permite, mediante código, desplegar toda la infraestructura desde el primer momento hasta el último de forma automática. Y bueno, aquí una de las ventajas que he mencionado, permite Terraform crear esa infraestructura en todos los proveedores que soporta, creo que eran más de 20, más de 20 proveedores diferentes de cloud. Después nos permite gestionar a través de ese código, de código, toda la infraestructura que tenemos. Y eso, por ejemplo, que nos permite control de versiones. Si tenemos la infraestructura en código, pues ese código lo metemos en un Git, tenemos control de versiones de toda nuestra infraestructura. Si hacéis un cambio en la infraestructura que en producción, perdón, en preproducción o en desarrollo veis que no funciona, o que en procesos evolutivos ha dado fallo eso, es fácil volver a una infraestructura que teníais antiguamente. Imaginar la capacidad de darle un botón y ser capaces de desplegar una infraestructura completa de cualquier empresa. Imaginar la capacidad que tiene esto. Con la misma ventaja de hacer código, permite cambio de una manera ágil. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una máquina que tiene 4 gigas y yo lo quiero aumentar a 8. O un balanceado de carga que en vez de balancear entre 3 máquinas, quiero que balancee sobre 4. Todos esos cambios, si lo tenemos codificado, no tenemos que entrar en la consola y cambiarlo. Simplemente nos vamos al código, a la configuración y le decimos, pues en vez de 3, quiero que tenga 4. Y es cambiar un número, tan sencillo como eso. Y automáticamente desplegamos y el cambio se nos aplica en la infraestructura. Entonces, imaginar la potencia que tiene esto. Podemos cambiar cualquier cosa simplemente cambiando la configuración del código. Después haré una demo y veréis un poco la configuración que hay de Terraforming, cómo se despliega y el poco tiempo que tarda en desplegar eso en la nube. Y quizás lo más importante, y lo remarco porque no todas las empresas son capaces de hacerlo ni lo tienen hecho, es este último punto. Imaginaros que existe un desastre, como hemos hablado antes, y por lo que sea no lo tenemos en dos regiones diferentes, sino que solamente lo tenemos en una única región. Decimos, ¿qué hacemos? Porque tenemos ahora mismo, imaginaros, un banco, por cada segundo que pasa está perdiendo mucho dinero. Yo esto tengo que ser capaz de desplegarlo ya, porque lo necesito funcionando ya. No puedo estar una hora esperando a que esto se despliegue. Tiene que ser algo inmediato. Si tenemos toda nuestra infraestructura bajo código y que sea automatizable 100%, podemos desde un sitio, desde un git, lanzar la petición a cualquier otra región, a cualquier otro sitio, y automáticamente en el tiempo, ponerlo 10 minutos, 15 minutos, en el tiempo que tarda en desplegar toda la infraestructura, automáticamente se despliega toda la infraestructura, entera. O sea, desde la máquina primera hasta la última conexión, todo, se despliega, todo. Entonces, imaginaros la potencia para cualquier empresa que dándole a un botón me pueda llevar esa infraestructura o cambiar de nube. Tengo la infraestructura en dos nubes y ahora la tengo en Google y ahora me la llevo a Azure, lo que queráis. Entonces, imaginaros la capacidad que tiene esa propiedad, ¿no? De que se pueda automatizar todo el proceso completo de creación de una infraestructura entera dentro de la nube. Bueno, y por último voy a explicar un poquito el caso de uso. Ya comenté antes que quería hablar sobre una landing zone en GCP. La landing zone nos permite lo que comenté antes, ¿no? Que una estructura básica de proyectos, de carpetas, de permisos, de comunicaciones sobre la que después construir todas nuestras cargas de trabajo, todas nuestras aplicaciones. Pensar una empresa que no tiene un único servicio, tiene centenares de servicios, miles de servicios, con miles de equipos. Hablamos de bancos, de telefónica, de lo que queráis, cualquier cosa. Se puede desplegar en la nube, ¿no? A lo mejor telefónica no es el mejor ejemplo, pero bueno. Medianas, grandes empresas, pero no tan grandes, ¿no? Imagina, 10.000, 20.000 trabajadores, no hay problema. Se despliega toda esa infraestructura, ¿no? Y da cabida a esa infraestructura completa. Entonces, bueno, os presento una landing zone. Aquí, bueno, simplemente es una presentación un poco así básica. Ahora después me voy a meter un poquito más en profundidad. Esta es la parte un poquito más técnica. Intentaré no ser muy pesado. Pero bueno, lo primero, importante, estructuras de carpeta, ¿vale? Ya me voy a explicar solamente de Google. Es verdad que en otras nubes es de forma similar, no es exactamente igual. Cambian algunas cosas, pero más o menos se puede adaptar, la idea básica se puede adaptar a cualquier nube. ¿Vale? Google, cuando tenemos una empresa, tenemos una organización, ¿vale? Es como el nivel más alto de permiso. Cualquier permiso que tenga nivel de organización se hereda hacia abajo. O sea, imagínate, yo me doy el permiso de, yo qué sé, de UNED, de Organization Administration, por ejemplo, que es administrador de la organización. Y tengo ya permisos sobre toda la organización. Entonces, eso se hereda para abajo. Y yo tendría permiso en esta carpeta, perdón, en esta carpeta, en estos proyectos, en lo que sea. Entonces, Google tiene esa estructura de carpetas y de privilegio, ¿no? Que el de aquí, el primero, hereda hacia abajo, ¿no? O sea, si yo tengo el permiso aquí, lo voy a tener aquí, aquí y aquí, en cualquier sitio de abajo, ¿no? Y si lo tengo aquí, pues tendría sobre esta cajita de aquí, ¿no? Entonces, la organización básica, cualquier landing zone, bueno, cualquiera no, pero una landing zone básica, tiene que tener estos tres proyectos, ¿vale? En este nivel, a este nivel, en el primer nivel. Este primero nos permite hacer lo que he comentado antes, ese despliegue automático. Este proyecto es el que nos gestiona después el despliegue de toda nuestra infraestructura, desde aquí, desde este proyecto. Después, como todas las empresas, tienen que tener un control de gasto, o un proyecto para control de cuentas, ¿no? Y, por último, auditar toda nuestra infraestructura, ya sea con dashboard, con estadística, de cómo funcionan las máquinas, si hay algún problema en las máquinas, alguna alerta, que nos llegue toda esa información. Pues, este proyecto gestiona esa información. Y ya después, sí que es verdad que hay dos carpetas, una que es el aplicativo, por ejemplo, en este caso sería para España, toda la parte de aplicación para España, y después la de Common Service, que esta estructura de aquí nos permite controlar las comunicaciones, esto sobre todo se crea para el tema de comunicaciones, de toda nuestra infraestructura. Pensad que cuando entramos en Google, es verdad que podemos entrar por varios sitios, pero generalmente se tiende a centralizar las comunicaciones por un único punto. Ese punto después nos hace de firewall y de control para cualquier entrada, para cualquier petición que venga del exterior. Pues, toda esa parte de comunicaciones que nos permite controlar después todo el resto de infraestructura, sería esta parte de ahí, ¿no? La parte de Common Service. Y, evidentemente, bueno, aquí tenemos varios proyectos. Este proyecto Hub es la parte por la que pasan todas las comunicaciones que van hacia dentro de Google, de nuestra empresa. Un proyecto de seguridad para el Departamento de Seguridad tendrá que darle cierta capa de seguridad a nuestras comunicaciones, pues todos los sistemas de seguridad que queramos incluir dentro de Google irían en ese proyecto. Después un proyecto de 6D, de despliegue de la parte interna ya, de esta parte de aquí, porque este proyecto de despliegue es para toda la infraestructura, mientras que esto ya está personalizado. ¿Para qué se hace eso? Básicamente por permiso. Yo no quiero que la persona que despliega todo, ¿vale?, a una persona que no tiene por qué desplegarlo todo, que tiene conocimiento, por ejemplo, de lo que pasa en España, sea capaz de desplegar en cualquier región. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues le doy permiso aquí abajo. Como ya he dicho, que se le dan hacia abajo, yo simplemente le doy permiso en ese proyecto y solamente tiene acceso a la parte que yo quiera. Y es una forma de controlar los permisos dentro de nuestra organización. Y bueno, ya después la parte de ENET, que sería, ahora después haré mención sobre estos tres proyectos, pero bueno, sería para tres sistemas, casi todas las empresas, puede haber más, pero, y puede haber menos, menos sería dos y uno no se recomienda en ningún caso, pero bueno, siempre va a haber producción, preproducción y desarrollo, ¿no? Los tres sistemas están clonados generalmente, los tres sistemas son iguales y nos permiten, la parte de desarrollo hace cambios, si van bien, se llevan a preproducción y en preproducción se testea toda la parte de seguridad justo antes de sacar la producción. Producción siempre es el paso más crítico, ¿no? Y bueno, esto simplemente después explicaré también la parte esta de operaciones, que simplemente es para las operaciones internas que haya que hacer aquí dentro y otro nivel de seguridad, fijaros, para temas de permiso, ¿vale? Para tener controlado perfectamente toda la escala de permiso. Bueno, esto quizás sea una parte importante dentro de las comunicaciones. El sistema o la organización que se suele utilizar cuando trabajamos en la nube es este sistema, Hub & Spock. La parte Hub es la parte que centraliza todas las comunicaciones y cada Spock se comunica solamente con el Hub. Es decir, las personas que vienen de Internet no acceden nunca directamente sobre producción, nunca, ni sobre desarrollo. Siempre tienen que pasar por esta parte Hub, ¿no? Entonces, este sistema de centralizar esta parte de Hub y tener los Spock es lo que se conoce como Hub & Spock. Bueno, existe dentro de Google, gracias a la forma de trabajar de las redes de Google, existen variantes. ¿Y qué son esas variantes? Pues son estos Host Projects y esta ShareVPC, que son la parte de comunicaciones, que son comunicaciones compartidas. Es decir, estos dos proyectos, sus comunicaciones están compartidas entre sí. Este proyecto puede ver a estas máquinas de aquí y a su vez estas máquinas de aquí pueden ver estas de aquí. Todo esto, evidentemente, se puede controlar con Firewall, con Routing y demás. Pero, de modo general, se comparten estas comunicaciones. ¿Y eso por qué? Pues porque normalmente nosotros en desarrollo no nos importa que haya sistemas que se vean entre sí. Porque generalmente lo vamos a utilizar, pensar que una aplicación va a necesitar de otra. Entonces, esa comunicación va a tener que existir entre sí. Y es una forma fácil, que nota Google, de que esas comunicaciones se compartan entre sí y no tengan que pasar por este Hub. Es decir, estos proyectos, por así decirlo, están comunicados directamente. No tienen que pasar por el Hub. En producción, en producción no queremos que se vean, generalmente. A esto después hay variaciones en diseño, en proyectos y demás. Pero generalmente, producción no queremos que se vean entre sí. Porque yo no quiero que un sistema que esté en producción, que no tiene nada que ver con otro aplicativo, tenga comunicaciones internas entre ellas. Por si me atacan este sistema y cae, que no me interfiera en el resto. Y que esas comunicaciones estén cortadas y siempre pase por el Hub y el Hub diga, vale, pues tiene permiso o no tiene permiso. Y ya una última versión, que está simplemente, es la parte de producción. Hay empresas que lo implementan. La parte de producción también está en una serie de BBC, por lo que sea, por lo que les haga falta y demás. Y la parte de pro también está compartida. Bueno, entrando ya un poquito más en materia. Esta ya sí es la imagen de antes, la landing zone que traía aquí propuesta. Vamos a intentar dejarlo un poquito para que entendáis un poco el funcionamiento que tiene. Esta es la parte on-prem, ¿vale? Imaginaros qué es las comunicaciones y las máquinas que tenemos en nuestro CPD, en nuestras instalaciones, en nuestra infraestructura, ¿vale? Y queremos montar una parte en Google Cloud, ¿vale? Que sería toda esta parte para meter cargas o lo que sea, ¿vale? Generalmente, por tener alta disponibilidad, siempre se dispone de dos VPN. Son las VPNs lo que nos permite conectar la parte on-prem con la parte de Google. Todo esto vendría por un servicio que se llama Cloud VPN y asociado con un Cloud Root. Este Cloud Root es el que nos hace ver todas las comunicaciones que entran, todas las redes y la información que tenemos desplegada dentro de nuestra infraestructura, lo que pueda haber. Que simplemente sería decirle la subnet que tiene visibilidad. Aquí viene la parte de seguridad, la parte más importante de seguridad, que son los firewalls. Generalmente, se implementan dos palos altos con un balanceador de carga, que sería este de aquí. Entonces, toda la comunicación que venga del exterior pasa a este balanceador. Ese balanceador balancea entre dos palos altos y el palo alto es el que me filtra toda la comunicación entre el exterior, que esta parte sería la parte no segura a la parte interior. Esta parte ya se considera segura. Entonces, dentro del hub interno, pues ya igual. En este caso, hemos decidido por tener dos share VPCs, solamente dos entornos, el entorno de desarrollo por comodidad, el entorno de producción, los dos son share VPCs. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues para que haya conectividad con este sistema de hub and spot, dos PIRIS, uno hacia la parte de producción y otro hacia la parte de desarrollo. Y después, esta conectividad, estas comunicaciones entre ellos, como hemos dicho, que era una share VPCs, son compartidas. Dentro, después de esta parte, tenemos que desplegar diferentes recursos. Recursos que se despliegan en la parte… Bueno, después entraré un poquito más en ellos, pero bueno, básicamente son SAP NEC, que son la parte de redes, firewall y cloud en ese. Bueno, voy a salir un poquito de esta diapositiva, que es un poco más de visión global. Bueno, sí, como en esta diapositiva quizás lo explico un poco mejor, pero bueno, básicamente estos son los recursos del proyecto hub, de la parte de Common Service, ¿vale? Los recursos que se tienen que desplegar. Lo primero, una VPC, ¿vale? La VPC es la que nos dice cómo están configuradas todas las redes de este proyecto, porque para cada proyecto se despliegan ciertas subnets. Después, la parte de firewall, cloud router, que nos permite enrutar, el cloud VPN, que nos comunica con el exterior y cloud NAT para cenateo, para salida. Después, balanceadores, generalmente se suele configurar balanceadores. Puede haber otro sistema, puede haber DNS internos, lo que haga falta, pero generalmente siempre llevan un balanceador, porque generalmente las máquinas se tienen siempre replicadas, y un balanceador, por si una muere, siempre esté otra disponible, siempre es por la máxima de alta disponibilidad, ¿no? De HA. Después, generalmente las instancias se configuran en un Managed Instance Group, porque esto nos permite desplegarla de forma automática, y simplemente configuramos, oye, ahora mismo quiero cuatro máquinas, porque tengo mucha carga, cuando la carga de trabajo baja, porque no hay tantas peticiones, disminuyo el número de máquinas. Y el balanceador siempre me va controlando hacia qué máquina está más cargada, más sobrecargada, para ir controlando esa parte, ¿no? Y, por último, la parte de Cloud NS, que al final en la nube se trabaja mucho a nivel de peticiones de NS internamente. Para la conectividad se trabaja casi siempre con Cloud NS. Después, un proyecto de monitorización, ¿vale?, para temas de alerta, para saber si no… para temas de seguridad también. Existen ciertos recursos, la parte de login, que nos permite instalar a la gente en las máquinas y analizar el tráfico y la información de esas máquinas. El servicio de monitoring, que nos permite, con dashboard y demás, monitorizar esa información que está relacionada también con el servicio de dashboard. Monitoring y dashboard van a poner inijuntos. BigQuery, que es un servicio de base de datos que nos permite hacer queries hacia una base de datos SQL de una manera muy rápida. Este servicio es muy potente, se utiliza muchísimo para… en el departamento de BI y después, bueno, simplemente bases de datos. Y el proyecto de billing, simplemente controlar la billing account, los costes que tenemos, que se gestionan por etiqueta, y después los IAM, que son los permisos que tienen las personas que entran o la service account, que son las cuentas de servicio dentro de nuestra organización. Vale, después en producción, pues, bueno, ¿qué tenemos? Pues, como hemos dicho antes, una VPC con billing hacia la parte hub, firewall, si hay que configurarlo, ruta, que no está ahí, pero también, la parte de routing, si hace falta, cloud NS, igual. Y después, la parte de proyectos pro service, ahí es donde instalamos nuestras máquinas. O sea, todo este tinglao que hemos montado y todavía no tenemos una máquina que se vea, que veamos hacia afuera ni que haga nada, digamos, de carga de trabajo, de aplicación o de lo que sea, ¿no? Hasta este nivel, aquí es donde instalamos nuestro aplicativo, nuestra máquina con la aplicación, ya sea un servicio web, una API, lo que sea, lo que sea, aquí es donde lo instalamos. Y aquí las cargas de trabajo, pues, en Google existen multitud de servicios, ya sea orquestada por contenedores, ya sea instancias, todo va aquí. Base de datos, toda la parte esa es la que configuramos aquí. Aquí he puesto algunos de los servicios, App Engine, Cloud Run, VIA Instance, que son las instancias normales, Kubernetes, que se suele utilizar mucho para el tema de orquestación de contenedores, los MIG, que son Managed Instance Group, bueno, pues, todos esos recursos son los que se instalan aquí, en estos proyectos. Y, bueno, aquí vemos un poco el tráfico que seguiría, un paquete, por ejemplo, que enviamos desde nuestro lado OnPremise, no he explicado de Apart OnPremise, porque, bueno, en este caso no aplica mucho, pero, bueno, aquí habría una parte OnPremise, saldría de algún sitio ese paquete, pasa por la VPN, llegaría a este Cloud VPN, esta información pasa al balanzador, el balanzador balancea entre los dos palos altos y el palo alto es el que nos enruta y nos dice, oye, pues, esto es producción, esta petición tiene que llegar a producción, nos lo envía a nuestro proyecto host y de ahí lo enviaría a nuestro proyecto service. Aquí tendría otro balanceador entre dos instancias, las que sean, y nos balancea entre una y otra, pues, esta, esta es la que va a suministrar la petición y respondería, iría el camino hacia afuera. Bueno, ¿cómo desplegamos todos los recursos en GSP? Existen básicamente cuatro maneras. La primera que es la consola, nos metemos en la consola y desplegamos nuestros recursos, los podemos hacer por API, imaginaros, tenéis Python, Java, Go, lo que queráis, pues, tenéis vuestro lenguaje de programación, simplemente lanzáis un comando a la API y podéis configurar, podéis crear, destruir, lo que queráis, recursos. Después el SDK se suele utilizar mucho, este, bueno, hablo de Google. El SDK se conoce como GCloud, tiene un montón de comandos, está muy bien, y es básicamente lo que se suele utilizar cuando la consola no nos da soporte completo. Es decir, hay cosas que la consola, porque al final no deja de ser una consola web, no tiene toda la información y entonces lo desplegamos con el SDK. Y, por último, Terraform, que quizás sea la forma más común y quizás la más óptima, ¿no? Y, bueno, paro aquí un momento la presentación, pero quería hacer una pequeña demo, ¿vale? de cómo funcionaría esto en Google. ¿Vale? Bueno, si nos fijamos, ¿vale? Ya recargar. Bueno, esto es un... No se ha quitado, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Vale, bueno, para que os sintáis más amigables, ¿vale? Esta es la consola de Google. Aquí, cuando entréis, ¿vale? Podéis desplegar, normalmente aquí, si os conectáis como un usuario, este es mi usuario, ¿vale? Solamente tengo... Estos serían los proyectos que tenemos disponibles. En este caso solamente tengo un único proyecto. Si tuviera más, pues desde aquí. Si pertenece a una organización, lo que sea, aquí se desplegarían las carpetas, los proyectos que hemos visto antes. Aquí es donde saldría toda esa información. Pero, bueno, para este caso de estudio simplemente hemos desplegado un único proyecto, que sería este de aquí. ¿Vale? Esta es la pantalla. Aquí te dice, bueno, información del proyecto, accesos rápidos a los recursos, información para formación que te enseña a desplegar ciertas cosas. Y, bueno, esta parte importante, ¿vale? Billing, lo que nos cuesta. Tener cuidado con esta parte, ¿vale? No pasaros. Y aquí, bueno, algunas partes de monitorización que puedes ir poniendo aquí. Simplemente un simple dazo. Cuando entramos aquí, aquí podemos ver todos los recursos que existen en Google. Por ejemplo, para la parte de compute, la parte de máquinas. Pues podemos instalar máquinas, como hemos visto antes. O Instant Group, que son los bits que he comentado. Discos, snapshots, imágenes, todo lo que haga falta. Helche para comprobar si están activos o no. ¿Vale? Más abajo, cosas más que pueden utilizar. Esa, Kubernetes, todo esto nos permite desplegar contenedores, tanto App Engine, Cloud Run, Cloud Fusion. Bueno, un montón de recursos. Aparte de storage, ¿vale? Bueno, ya os dejáis, eso podéis ir vosotros echándole un ojillo, ¿vale? Pero, bueno, os quería enseñar Terraform, ¿vale? Hemos hablado un poquito de Terraform, cómo se despliega todo esto. Pues, bueno, si quiere cargar. Bueno, cuando entréis en Google Cloud, siempre tenéis disponible una máquina, ¿vale? Como un Linux, que tiene, no sé si eran 5 gigas de espacio y demás, que podéis utilizar, ¿vale? Entramos en el editor. Supongo que os sentiréis un poco familiarizado con este entorno, porque es parecido al Visual Studio Code, es casi igual. Y la verdad es que desde la misma consola podéis acceder a este entorno, ¿no? Vale. La propuesta que he hecho, simplemente, bueno, aquí tenemos un diagrama de la idea que vamos a desplegar, ¿vale? Sería simplemente un load balancer, ¿vale? Que nos va a balancear entre dos instancias, ¿vale? Si nos vamos al mail, bueno, aquí tenemos la configuración de Service Account, del template que va a llevar nuestra máquina, ¿vale? Porque todas las máquinas, tenéis que configurarlas, pues, tenéis que decirle el número de procesadores que va a llevar, la RAM que va a llevar, el sistema operativo que va a tener, si le vais a meter metadatos, o toda esa información, cuando desplegáis en un sistema virtualizado, toda esa información va aquí, ¿vale? Tenéis que desplegarlo con este recurso. Después, un sistema administrado, este sistema nos permite, pues, hacer crecer y decrecer nuestras máquinas. La cantidad de máquinas que tenemos. Por ejemplo, en este caso, le estamos diciendo que este Managed Instant Group solamente va a crear dos máquinas, ¿vale? Se puede poner un mínimo y un máximo. Por ejemplo, podemos decir, pues, yo creo que quiero que crezca desde cero hasta cuatro máquinas, lo que haga falta, ¿vale? Y este Managed Instant Group, directamente, basándonos en este template, va a desplegar ese tipo de máquinas, el número de veces que nosotros le digamos aquí, ¿vale? Después, aquí está el despliegue del propio balanceador. Y, bueno, ya no me llame en temas de módulos y demás, pero, bueno, simplemente enseñaros esto. La parte de network, la parte de comunicaciones, ¿vale? Quizás también sea la parte interesante. Desplegamos una VPC, ¿vale? Una network. Las networks son a nivel global, se despliegan a nivel global. Sirven para todas las regiones del mundo. La subnet, sí que le tenemos que indicar la región que vamos a utilizar. En este caso, creo que era Norteamérica. Y el rango, el rango de IP que va a tener esta subnet. Pensar que en un mismo proyecto no se pueden acoplar a diferentes rangos de IP. Entonces, es una parte importante de estudio al principio qué rangos de IP vamos a utilizar para cada subnet. Después, la parte de ComputeRoot va a salir al exterior y CloudNAT, ¿vale? Y, bueno, ya no me dejo... Voy a pasar un poco de aquí. Vamos a lanzarlo, que es lo que queremos todos. Vale, se me ha desconfigurado, pero lo configuramos en un momento. Las cosas en directo. Ahora lo que estamos... Lo que le estamos diciendo es el proyecto sobre el que... Actualmente solamente tenemos un proyecto, pero le estamos diciendo sobre el proyecto que queremos que actúe, ¿vale? Bueno, creí lento hoy, no sé por qué. Vale, ya estamos dentro del proyecto. Para utilizar Terraform, simplemente Terraform Init, lo que hace es inicializarnos los módulos que vamos a necesitar. Después, un Terraform Plan nos dice qué es lo que vamos a desplegar. De aquí la potencia, porque aquí nos está avisando, oye, pues todos estos recursos son los que vamos a desplegar en nuestro sistema, ¿no? Si queréis. Vale. Las cosas de derecho. Lo tenía... Vale. Es que no sé por qué. aquí, Alejandro, en la red de la universidad en la que me estaba acapando. Lo tenía controlado aquí para que no me... Lo probé antes para que no funcionara, pero se ve que... vale. Vale. Bueno, lo tenía preparado. Bueno, simplemente, lo voy a ilustrar aquí un poco lo que construiría, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Lo que debería haber construido, pues simplemente es un... Ya digo antes, los balanceadores se pueden construir también desde la consola, ¿vale? Pues simplemente construiríamos aquí un balanceador, ¿vale? En este caso sería de capa 7 porque sería web, o bueno, simplemente entraríamos aquí, configuraríamos todas las características del balanceador. En este caso sería un backend service, ¿vale? Que balancearía entre las máquinas que tuviéramos. Después la parte de host simplemente iría el mismo al backend que configurásemos y la parte de front, pues aquí definiríamos. Definiríamos una IP externa en este caso porque no lo hemos pasado por el hub, sino que iría directamente y automáticamente esto nos balancearía sobre las máquinas que creamos. Después, como hemos dicho antes, montaríamos la parte de BBC que esta parte sí la podemos incluso montar por aquí simplemente para que veáis un poco cómo se crearía. Bueno, en este caso tenemos una por default. Esta realmente siempre se recomienda borrarla. No se debería dejar esta porque, bueno, es una red por defecto que tiene todas las regiores del mundo y no la vamos a utilizar, además con un rango que nos ha puesto el que ha querido. Entonces, generalmente se crea siempre una VPC. En este caso voy a crearla. VPC, para que veáis. Prueba, E y Custom, ¿vale? Se pueden crear aquí la subnet que se quiera. Por ejemplo, subnet 1, la región, pues la que queramos, Euroquest 2, por ejemplo, y el rango, por ejemplo, 1 a 10, punto 10, punto 10, o punto 0, punto 0, barra 24, por ejemplo. ¿Vale? Le decimos si esta subnet va a tener acceso a los servicios de Google, en este caso le decimos que sí, y si va a actualizar el registro de log, pues lo dejamos así. Y esto sería los firewalls que él nos recomienda instalar. En este caso, pues lo dejamos así por defecto. Decimos que nos haga un ruteo regional y para adentro. y crearíamos nuestra network. ¿Vale? Sobre esta network crearíamos después, en este caso, la default, la quitamos, ¿vale? Y se está creando. Desde Terraform, toda esta parte, pues no tenemos que configurarla aquí, directamente desde el Terraform lo lanzamos y automáticamente nos realiza el despliegue completo. Y bueno, esta sería un poco la presentación. Siento que no haya funcionado el Terraform que tenía preparada la demo para que viera ahí todo el despliegue y demás. Pero bueno, lo dejo así, voy a dejar la última diapositiva. Bueno, Jorge, muchas gracias. Yo creo que, que sobradamente, yo creo que no, vamos, que no hacía falta introducirlo en eso. Si me gustaría abrir ahora un, si te parece, una rueda de preguntas y abrir algún coloquio o algún debate. No sé si entre el público hay alguien que tenga alguna curiosidad, no ya desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista profesional o de la experiencia que Jorge haya podido tener en su carrera profesional o como estudiante. No sé si hay alguna inquietud por parte del público. Sí. La pregunta que yo tengo es un poco desde el desconocimiento de la estructura. Antes has dicho en la frase de preproducción en donde se configuran todos los cortafuegos y, o bueno, toda la parte de firewalls, pero claro, yo entiendo que toda esta estructura puramente hardware en los CPD tienen sus propios firewalls, hardware. Entonces, mi pregunta es de qué flexibilidad ofrecen estas empresas para la configuración de esos firewalls que son puramente hardware y que probablemente estén compartidos con recursos de otras empresas y si pueden suponer una limitación o no. Vale. Vale, con respecto a la seguridad de los firewalls no es que se apliquen solamente a preproducción, se aplica a todos los entornos y se aplica realmente la misma, la misma política de seguridad porque lo que queremos es que los tres entornos sean lo más parecidos posible y a lo que me comentabas de esos firewalls a nivel de hardware, a ver, pensar que al final es una nube pública, nosotros no tenemos acceso a ese hardware ni a configurarlo ni a verlo siquiera, entonces, todos los firewalls que se configuran, ¿vale?, es a nivel de software, ¿vale? Sí que es verdad que Google para X empresa que lo necesite tiene cierta flexibilidad con respecto a la parte de poder configurar ciertos hardware, pero no es la política, no es la idea, no es la finalidad, entonces, todo el firewall al final es software. Lo que he comentado antes del palo alto, generalmente se configura, es un sistema muy potente de seguridad y desde ahí se configura toda la parte de firewall y de seguridad de la parte que va hacia el interior. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta público? ¿Sí? Mira, la pregunta que yo tengo es cómo conseguís vosotros automatizar los procesos para que todo ese manejo de información consiga llegar a donde tiene que llegar y no salte y tal. O sea, porque estabas hablando un poquito de las guías y del Machine Learning y tal, pero tampoco has dicho más o menos que el sistema de aprendizaje sigue esa ía como tal y no sé, me ha entrado la publicidad. A ver, sí que es verdad que de Machine Learning no soy quizá el mayor especialista que pueda ver en la sala. Se sale un poco de mi campo de trabajo, yo estoy más en la parte de infraestructura. Realmente no te puedo responder qué redes o qué sistema incluye Google, pero sí que es verdad que la parte de automatización sí te la puedo responder y básicamente nosotros lo que realizamos son los Terraform que has visto antes. Esos Terraform vienen con todos los recursos que se tengan que configurar, ya sea, le puedes pasar fichero, lo que necesites, script, lo que te haga falta. Y toda esa información es la que, mediante Terraform, realizamos un Apply y se despliega automáticamente toda esa información. También se puede hacer, por ejemplo, en automático, no tengamos ni siquiera que desplegarlo, podemos tenerlo en un Git, en un GitHub, un GitLab, lo que sea, tener un trigger asociado a ese repositorio y en el momento en el que exista un cambio automáticamente se despliega mediante máquinas o con contenedores o con lo que queramos y se realiza el despliegue completo de toda nuestra infraestructura. Pero bueno, un poco la pregunta de Machine Learning, yo quizá no sea, porque se sale un poco de mi campo, responderte sobre redes neurales y demás que configura Google. Sí sé que existen varias aplicaciones asociadas al Machine Learning, es más, Google es quizá de la nube que esa parte más desarrollada tiene y mejor trabaja. Si quieres a Carrasco o a cualquier persona le envías o me das tu contacto y yo te busco más información y cursos o lo que necesites para que puedas trabajar también en esa parte. no sé si responde un poco a tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta, curiosidad? Yo tengo una pregunta y un par de preguntas que me gustaría hacerte. La primera es cómo se llega aquí, quiero decirte. Una vez que terminas la carrera, es cierto que aquí no vemos nada de clouding, es algo bastante novedoso, son lenguajes que además por lo que me has comentado aquí no son tan asequibles porque necesitas una infraestructura detrás que como ya hemos visto puede incluso acarrear gastos que tienes que controlar con lo cual no es algo con el que uno se ponga a jugar en casa y de repente aparezca la oferta de trabajo. Y la otra pregunta curiosidad que tengo es ¿cuál es el proceso que se realiza una vez que una empresa decide que quiere migrar sus servicios a la nube? Porque ellos no entenderán cómo se realiza esa migración y desde vuestra parte cómo actuáis, cómo analizáis los recursos que tienen y se llevan a la nube. Vale, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, las otras dos preguntas también, darle las gracias aunque se me haya olvidado. Lo primero, bueno, mi evolución también realmente hace un año estaba en esta universidad, o sea que mi periodo laboral es corto, por así decirlo, pero así intenso. Sí que es verdad que con Carrasco tuve la suerte de hacer un TFG enfocado al mundo cloud y eso fue un poco lo que me abrió las puertas, o sea que internamente también esta universidad fue la que me redirigió a decir quiero trabajar en el mundo cloud y desde entonces sí que es verdad que es verdad que acarrea unos costes pero por ejemplo la Universidad de Sevilla tiene acuerdos con Azure y se puede hacer despliegues y se cuenta con X dinero realmente los despliegues pequeñitos son baratos no nos vamos a consumir nunca el creo que dan 300 euros X dinero no lo vamos a consumir nunca utilizando despliegues que podamos automatizarlo que podamos por ejemplo construirlo y destruirlo porque igual que construimos podemos destruirlo entonces todo ese cajón desastre yo en la empresa cuento con con proyectos y demás de cajón desastre y realmente los costes son muy bajos para hacer prácticas para hacer pruebas son muy bajos lo que cuesta más a lo mejor es mantener ese sistema entero funcionando 24 horas todos los días pero para un momento puntual los costes no son tantos y bueno he enseñado un par de cursos un par de páginas con cursos que se pueden hacer hay muchísima información podéis meterlo en internet hay muchísima información relacionada con el cloud de laboratorios que podéis ir practicando que os enseñan cómo montar balanzadores con Terraform lo que queráis y bueno la evolución que he tenido un poco también he tenido la suerte de Madrid también de que me abrió un poco las puertas y en la empresa que estoy apostaron por mí sin contar con mucha experiencia y desde aquí también darle las gracias si alguien me está viendo y agradecerles esa oportunidad que es verdad que ahora mismo sí se está dando porque es verdad que es un sector poco conocido aunque parezca mentira es poco conocido no hay muchos técnicos trabajando en este sector falta gente que trabaje con Google Cloud y con las otras nubes y desde aquí de verdad anima a todo el mundo porque es una muy buena oportunidad que se puede abrir ante ustedes trabajar en el mundo de la nube o asociado al mundo de la nube y no sé si se me ha olvidado alguna pregunta ah es verdad la parte perdón la parte de migración que me he liado con la primera y se me ha olvidado la segunda vale normalmente cuando llegamos a una empresa vale generalmente tiene idea de bueno pues quiero migrar estas máquinas quiero migrar estos servicios entonces generalmente se llega y se le pregunta vale cuenta si no cuenta porque hay muchas veces cuenta ya con cierta infraestructura en la nube entonces lo que se hace es una adaptación de oye estas cargas que tienes aquí te las vamos a migrar a una infraestructura que ya tienes desplegada si no tienes nada una primera opción es montarle una landing zone decirle oye pues esta parte de comunicaciones la vas a montar y se la asocia generalmente el diseño puede venir de dos partes puede ser gente de Google o de las propias nubes que se impliquen en el diseño y en el desarrollo y pueden ser mi empresa u otros partners que existen mi empresa no deja de ser un partner la que proponga ese diseño y ese desarrollo y generalmente las empresas se suelen dejar asesorar mucho y hay una parte de formación que también se le enseña a la empresa cómo trabajar con la nube cómo hacer desarrollos en la nube cómo trabajar la parte de comunicaciones de seguridad dentro de la nube es un poco ese es el proceso ¿alguna otra cuestión? bueno mi pregunta iba en torno al programa de automatización de despliegue de infraestructura Terraform creo que antes me ha parecido escuchar que simplemente para realizar cambios de una nube de un proveedor o de otro simplemente dándole con un clic se pueden desplegar estas infraestructuras pero entiendo que a día de hoy aparte de estos tres grandes empresas que están detrás hay otras soluciones como por ejemplo Alibaba que está lanzando su propia nube o me parece que IBM Watson me parece que también estaba por ahí o incluso nubes para creación privada como la iniciativa Firewall entonces entiendo que en este entorno tan competitivo para ganar cuota de mercado cada una tiene sus peculiaridades entiendo no sé si el mercado está tendiendo hacia un punto de estandarización o hay que realizar un proceso complejo o un gran proceso desde vuestro punto de vista para poder eso realizar ese simple clic y pasar y migrar desde un no ser cliente de Google por ejemplo a ser cliente ahora de Microsoft por ejemplo Vale una de las ventas que tiene Terraform vale para comentarte así un poco es que creo que soporta no sé si eran 20 o 30 tipos de nubes diferentes Alibaba está dentro de ella IBM Cloud está dentro de ella y generalmente son los propios proveedores los que mantienen los repositorios de código código abierto que puedes utilizar en cualquier momento para desarrollar tus propios despliegues no todo lo tienes que construir tú los propios proveedores tienen para la mayoría de los recursos tienen ya código adaptado hecho funcionando con control de versiones que se adaptan a cualquier nueva versión que salga y que tú puedes utilizar entonces Terraform lo bueno que tiene es que la configuración es verdad que cambian y cambian los recursos y cambian los nombres y cambian la forma de construir incluso de las redes o de la parte interna pero lo bueno que tienes en Terraform es que si tú tienes asociado tu infraestructura con los recursos en cada una de las nubes realmente tienes un desarrollo para cada una de las nubes aunque sea aunque haya partes que se puedan adaptar realmente tienes tres desarrollos y lo que haces es que si yo ya tengo hecho el desarrollo en Azure simplemente el despliegue en vez de hacerlo sobre Google Cloud ese despliegue lo hago sobre Azure y se trabaja muchas veces teniendo el desarrollo de la infraestructura en varias nubes dentro de Terraform entonces te permite esa flexibilidad de ahora trabajo aquí y mañana me llevo la carga de trabajo a este otro sitio generalmente a ver no es replicar 100% porque es imposible porque ya te digo que cada nube tiene sus peculiaridades y las redes no trabajan igual pero si de una manera tener clara la idea por ejemplo en la empresa que yo trabajo realmente hay equipo para las tres nubes y muchas empresas llegan y dicen vale sí pero yo quiero el Terraform para las tres nubes entonces al final los equipos trabajamos juntos y decimos vale pues este despliegue lo vamos a desarrollar o este Terraform lo vamos a desarrollar para las tres nubes y tenemos despliegue para diferentes nubes y eso es una cosa que pueden pedir las empresas y se desarrolla que se desarrolla hoy en día digo tres claro evidentemente siempre hay un límite de costes y de operación de bueno pues esta nube la descarto o lo que sea pero generalmente funciona un poco así muchas gracias alguna otra intervención comentario curiosidad lo primero como profesor de redes de aquí de la escuela pues me congratula mucho que se hayan podido ver tantos conceptos de los que vemos incluso en las asignaturas de los primeros cursos ¿no? pues desde el subnetting a DNS a MTU hemos visto ahí también bueno conceptos que esta audiencia que está aquí que tenemos hoy mayoría ¿no? de asignaturas de redes pues ya ya conoce ¿no? entonces me congratula por otro lado yo voy ahora mismo a cambiarme de lado y me voy a poner donde están ellos y bueno pues ahora mismo he visto esta charla tan interesante ¿no? y digo pues esto me gusta ¿cómo empiezo de cero? ¿qué tengo que hacer? con un poquito de detalle ¿ahora qué haría? yo llego a mi casa y este fin de semana digo bueno pues mira estoy aburrido y me voy a poner a aprender sobre el cloud computing ¿qué harías? vale yo mi recomendación personal ¿vale? esto ya es personal bueno te daría igual cualquiera de las nubes lo primero es crearte una cuenta en la consola por ejemplo en Google si tenéis cuenta de Gmail pues vais a Google Console os registráis os van a decir tenéis 300 euros y un proyecto perfecto y ahora dices tú ¿y qué hago con esto? porque os enseño a la consola hay 40.000 recursos ¿qué hago con esto? vale en mi caso iros a QuizLab igual que os habéis registrado en Google os vais a QuizLab o Coursera os metéis dentro y buscáis generalmente en todas las nubes se llama curso fundamental ese curso generalmente es gratuito para todo el mundo en Azure os metéis en Azure y buscáis Azure Fundamental os enroláis en ese curso son un montón de vídeos os van a explicar conocimientos básicos de la nube que os van a venir súper bien al principio y os van a enseñar X laboratorios para ir haciendo en Azure creo que son gratuitos los laboratorios si yo no recuerdo mal en Google Cloud no son gratuitos pero es lo que os he dicho al tener vuestro entorno de desarrollo con vuestro proyecto os va a guiar completamente de las cosas que tenéis haciendo pues pinchar aquí desplegar esta instancia con estas características y os va a hacer un seguimiento guiado y poco a poco haciendo estos cursos vais a conseguir tener una visión más global evidentemente la experiencia de un trabajo es difícil conseguirla en tu casa pero bueno sí que es verdad que os va a ser un acercamiento y que por ejemplo para asignatura que tengáis que realizar un desarrollo web por ejemplo pues seáis capaces de ese desarrollo en vez de hacerlo en local y enseñárselo al profesor en local pues montáis vuestra máquina con vuestro engine o con vuestro Apache con lo que queráis y hacer ese despliegue por ejemplo en la nube y va a dar un valor añadido a esos trabajos que tengáis que hacer es una forma un poco de empezar y eso en el fundamental ya hay laboratorios que os enseñan cómo montar por ejemplo un Apache en un sistema web con un balanceador por ejemplo y eso está en fundamental o sea no hay que tener evidentemente después la por así decirlo las tripas de cómo funciona todo eso y toda la parte de comunicación es mucho más compleja pero un primer acercamiento para que veáis vuestra máquina corriendo podéis hacerlo de una manera cómoda y sin mucho conocimiento denso Muy bien muchísimas gracias a mí me gustaría no sé si tiene más preguntas profesor Ropero bien yo tengo muchas curiosidades pero con la fortuna de poder compartir con el ponente ahora después un ratillo más y otras ocasiones sí me gustaría hacer un par también de comentarios o de consultas sobre todo por ver cómo estamos nosotros por hacer una foto me gustaría por tomar como referencia el caso de uso que ha puesto usted aquí en la en la en la presentación pues qué equipo conformaría es decir para hacer todo ese despliegue de infraestructura qué equipo aproximadamente es el que conforma ese ese proyecto vale y otra pregunta que me gustaría también realizar estamos los profesionales españoles a la altura estamos capacitados técnicamente y desde el punto de vista de negocio para hacer proyectos de esta dimensión se hacen íntegramente aquí nos apoyamos con soporte porque está en una multinacional se hace íntegramente desarrollado desde los profesionales españoles y una tercera pregunta y voy más allá y muy dirigida también a nuestro público aunque va implícita con la pregunta que hizo antes Jorge Ropera qué mensaje le darías a estos alumnos que bueno pues ahora mismo está en segundo hay segundo hay conectados gente del máster y tal se sale con la capacitación suficiente en la universidad cómo se complementaría se debería hacer en cursos internos en un formato taller nos podríamos complementar sería esta la formación adecuada dentro de un máster no sé es un batuburrillo aquí de preguntas desde como alumno que ha sido que ha echado usted en falta y bueno también si me permite el atrevimiento que nos recomienda desde su visión como profesional ahora de la nube son tres preguntas de lanzarnos si se las recuerda y si no se las voy recordando conforme a eso vale bueno creo que la primera era referente a los equipos de trabajo para montar el landing zone o cualquier proyecto en la nube depende mucho también del volumen del proyecto hay proyectos que son más pequeñitos que simplemente es desplegar x gubernet en un proyecto y por lo mejor entre una o dos personas el proyecto y tampoco involucra mucho a la empresa simplemente es un pequeño desarrollo una persona o dos y se hace por ejemplo cuando hablamos de una landing zone si es un proyecto más grande un proyecto que tiene más envergadura generalmente en todas las nubes existen dos figuras que es la figura interna de google que son profesionales contratados por google generalmente están en españa y también enlazo con la segunda pregunta todos los profesionales que estamos desarrollando ahora mismo toda esta infraestructura estamos localizados en españa no necesitamos personal técnico externo se desarrolla íntegramente aquí en españa y por ejemplo en desarrollo de esta categoría o de este tamaño sí que es verdad que contamos siempre con el apoyo de la propia nube en caso de Azure con personal de microsoft en AWS con personal de amazon en google con personal de google y que nos asesoran asesoran tanto a nosotros como a la empresa como hacer esa parte de migración porque al final son personas específicas de google que tienen gran control de la infraestructura y buenas soluciones así que es verdad que nuestra empresa al final o las empresas partners que no solamente hay una hay muchísimas en España que están desarrollando muchísimos trabajos y muy buenos trabajos a nivel internacional son esas figuras que al final esas ideas que portan google y nosotros también somos las que al final las llevamos a cabo para no alargarme más generalmente en un proceso de hecho en la empresa con la que estamos trabajando involucra siempre a tres departamentos cuatro departamentos equipo de desarrollo la parte de seguridad comunicaciones y evidentemente a los jefes porque estos proyectos generalmente son críticos a nivel de empresa porque llevarte de la infraestructura de tu on-premise o de tu CPD a la nube suelen ser proyectos críticos por lo tanto involucran a altas personas o personas con mucha responsabilidad dentro de las empresas y después dentro de desarrollo con dos tres personas esto lo desarrollamos no necesitamos 40.000 personas simplemente que haya una buena relación con la empresa con la que trabajemos y que nos entendamos todas las partes y si es verdad que lo que he dicho antes que contaba un poco con el apoyo de google y con respecto al trabajo si se hace aquí si por ejemplo en mi empresa hablo ya título un poco personal de la situación en la que trabaja mi empresa todo el área de google está alojada en España el desarrollo se hace aquí en España para toda Europa es decir todos los proyectos europeos se desarrollan aquí en España así que es verdad que yo estoy en Madrid la sede más importante es en Madrid pero también hay otra sede como en Barcelona en León o en Santiago pero todo el desarrollo se hace aquí todo lo que es google en Europa en software one se hace en España que eso también es de agradecer para los profesionales españoles y todos los profesionales bueno no sé si algún compañero se me escapa y me matará todos los profesionales somos somos españoles por lo menos en el área de infraestructura y ya la a la última si me la puedes recordar a la última bueno realmente que mensaje le da a muy alto nivel que recomendación como alumno que ha pasado por aquí pues para incentivar a aquel alumno que ahora mismo pues está pensando que su posible futuro como profesional pueda ser en el campo este de las redes o de la nube si a ver yo lo que el mensaje que quiero lanzar es que bueno es un mundo que es relativamente nuevo porque las nubes realmente el boom se ha producido hace cinco o seis años hasta hace diez años casi que era muy minoritario actualmente casi todas las multinacionales están dando el paso no a lo mejor de toda la infraestructura pero sí de gran parte de infraestructura se la están llevando a la nube antes era un problema de seguridad hoy en día se recomienda la nube incluso para las partes más críticas de nuestra infraestructura porque es verdad que perdemos un poco ese control pero evidentemente la seguridad que hay dentro de estas nubes puede ser muchísimo más alta que la que le podemos suministrar nosotros y aquí abrimos un debate si queréis pero bueno a nivel de seguridad también se se recomienda y yo el mensaje sobre todo es ese que os animéis que hay muchísimo mundo laboral aquí que si os gusta la infraestructura o un premio os va a gustar la infraestructura en la nube porque al final son primas hermanas al final no deja de ser redes sus nets bloques 6DR que tenéis que configurar y que tenéis que llevar de un sitio comunicaciones de un sitio a otro así que es verdad que tiene sus peculiaridades y que hay que entenderla pero al final el área que elijáis da igual si lo hacéis on-premise que si lo hacéis en la nube y si es verdad que al menos un conocimiento si os recomiendo que os inicialicéis porque os va a hacer falta porque os lo van a pedir y porque actualmente hay la mayoría no es la mayoría pero hay muchísimas ofertas de trabajo que te piden tener un conocimiento al menos de haber tocado alguna de las nubes sea el sector que sea dentro de la informática Muy bien pues no sé si queda algún otro comentario de última hora alguna pregunta bueno pues sin más yo creo que vamos a cerrar esta magnífica jornada reiterarte nuestro agradecimiento Jorge aquí bueno siempre en tu casa será siempre en tu casa cualquier egresado sabéis que está en la Universidad de Sevilla y en concreto la Escuela de Ingeniería Informática será su casa desde la cátedra pues estamos encantados esta jornada probablemente te engañemos para algunas otras sesiones y me atrevería a pedir un caluroso aplauso por la magnífica presentación gracias pues nada queda clausurada la jornada y gracias por su asistencia nos veremos la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver